Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos de nuevo a un vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Chroma Squad para la consola híbrida de Nintendo Tenemos ante nosotros de nuevo un juego que ya salió hace un tiempo para Steam y ahora nos llega a la consola portátil, a la consola híbrida de Nintendo Como digo, lo tenemos desde el 1 de agosto disponible en la iShop a un precio de 14,99€ Y bueno, espérate que casi me cargo el micro, vamos a bajar un poco la música para que yo no tenga que chillar tanto básicamente La música es muy pegadiza pero vamos a calmarnos Vale, un juego que como estáis leyendo, el propio título en los subtítulos ya pone un poco todo, pone que es un Tactical RPG y pone que está inspirado en los Power Rangers Ni más ni menos, os lo traigo al canal porque creo que es un juego que puede llamar la atención a más de uno si no lo conocéis Y creo que, no sé, me parece una propuesta más que interesante para nuestra consola híbrida de Nintendo Vamos a darle a la nueva partida, vamos a ir viéndolo porque si no me va a reventar la cabeza Vamos a darle interesante, como siempre, lo que vendría siendo normal Y venga, vamos a ir viéndolo Es un juego que mezcla combates tácticos, combate RPG táctico con algo de gestión Bueno, eras una vez en un estudio y tal, 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 tal También tiene mucho humor, ¿no? Tener pensado que está inspirado claramente sin ningún tipo de rubor ni de vergüenza por los Power Rangers ¿No? Super Rangers, es hora de que salga la escena todos los dos de acción ¡Rápido! Vale, ahora en poco tiempo vamos a ver en qué consiste la historia, ahora iréis viendo, ¿vale? Aquí salen los dos de acción de los Power Rangers, ahí están Lo que volaba el rojo, ¿eh? Y los esbirros Rojo, que luego verde, que luego blanco, bueno, en fin Vale, tenemos a las masillas A las masillas Ojo, ¿eh? Ya nos van a enseñar un poco a luchar, ¿vale? Ya está todo listo para esta parte, luego le ponemos los efectos Ok Parece que no hay mucha historia, ¿eh? Ya, pero es que al Dr. Culebron le da bastante igual Esto ya aburre, me estoy cansando de... ¡Nada de hablar mientras se graba! Bueno, ahí veis que ya hay algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, combátelos O quizá debería recordarte que puedes seleccionar un espacio para andar o elegir a qué monstruo va a atacar Instrucciones del director Derrotar 3 enemigos Ojo a la música, ¿eh? Vale, vamos a ello Turno de la squad Vale, podemos coger al Power Ranger amarillo, por ejemplo Y aquí veis las casillas por las que podemos movernos, ¿vale? Incluso llegando a esbirro simple Ataque 13-22, evasión 0% contra ataque 12% Igual que todos los esbirros Pues vamos a ir a este que está un poco más alejado Toma, toma A tomarle ese esbirro Veis que arriba estamos ganando experiencia El negro que venga por este Bueno, bueno, bueno Vale, el rojo no va a llegar por ninguno Lo vamos a dejar aquí Para que ahora vaya por este Ah, bueno, que tiene un segundo movimiento Espérate Vale, un segundo movimiento Como si es un normal no llega Ah, no, no tiene ningún segundo movimiento Vale Ponla Azul Azul también quédate por aquí No tiene segundo movimiento Igual Y la rosa Igualmente Quédate por aquí Venga Hostias, curando los aliados Es que yo también estoy curiendo cosas ahora Yo me lo he... He estado de vacaciones Ya sabéis unos cuantos días A ver Vale, vale, vale He estado de vacaciones Hostia, es que mantienen la pose, tío Es una barbaridad He estado de vacaciones Digo unos pocos días Me olvidé de vacaciones He estado jugando poquillo Y claro, yo también estoy descubriendo ahora Según qué cosas, eh Vale Vale A ver, esquiva el pago No, no Esto obviamente es solo Iba a decir un mini tutorial Pero es que no llega ni a mini tutorial Esto siempre... Oye, ojo Pensaba que no nos iban a dar Vale, esto como decía Únicamente nos va a enseñar La historia Vale, ya hemos derrotado a este Ya hemos derrotado a este Eh... Tú Mejor vamos a cambiar al azul Para que derrote a este Y la rosa Con la rosa Derrotamos ¡Hostia! Me equivoco Bueno Ahí está Vale Derrota a tres enemigos Los hemos derrotado a todos Básicamente Este es uno de los mejores episodios Que he visto esta temporada Siempre hice lo mismo Con tal de que nos carguemos A los monstruos con facilidad Te he oído Ahora quiero acrobacias Luego ya les... Ya les pondremos unas explosiones ¿Qué clase de...? ¡Déjame terminar! Caray Usa la maniobra de cooperación Para impulsar a la gente Y que pueda llegar más lejos Vale, eso es lo que estábamos haciendo Si todavía no lo has pillado Usa cooperación Y selecciona las celdas amarillas A vuestros puestos Vale, estamos listos Ojo a las posiciones que van haciendo Vale, por aquí nos viene Algún vasilla más Ojo Vale, ojo Nos sale uno en cada esquina Nosotros también Vale Realiza dos acrobacias en equipo Vale Ojo ahí, eh Toma Vale, este por aquí Ahora Ah, directamente aquí Uy, me confundí Era el amarillo Vale, a ver ¿Cuánto me han dicho que hagan? ¿Cuánto me han dicho que...? Dos, ¿no? Tengo que hacer una más, creo Estaba hablando y ni me he dado cuenta Y no he pasado A ver A comparación hemos dicho Para acá, por ejemplo Toma Y así hacemos Ya está, ¿no? Sí, ya hemos hecho las dos que había que hacer Aún así No tiene mucho sentido Vale Hostia, no quería hacer eso Pero bueno, vale, pues hacemos otra ¿Y qué pasa? ¿Que puede volver a hacerla o qué? Puede volver a hacerla Vale Vale, vale, vale Ah, pero que hay que eliminarlos De todas maneras Vale, vale Pues venga, lo eliminamos ya Ya hemos hecho todas las que nos hayan pedido Vamos a eliminarlo Y así os puedo enseñar la historia Que es lo que básicamente os quería enseñar Y que lleguemos a la parte un poco más de gestión Vale Vamos a dar dos acrobacias hechas Corten, perfecto Podéis darme las gracias Por estar siempre aquí diciéndoos Lo que tenéis que hacer Madre mía Ahora dale un poco más de cooperación Al respetable Ya sabes cómo va Ataca a un esbirro Cuando hay alguien usando cooperación Junto a él Parece un ataque en equipo Con dos miembros del escuadrón Vale No voy a pasar Hechas que lo hemos metido Vale Vale Entonces Que nos queden por mover A ver Podemos mover este aquí ¿No? Al rojo Al rojo ya lo hemos movido Al negro Hostia Es que lo hemos cagado ¿No? Este turno lo hemos cagado ya No Podemos mover a la rosa Aquí Y nos han dicho Que hagamos A ver El azul ¿No? Comparación Y ahora con la rosa Pegamos Oye Ahí Ahí está Perfecto Vale Hay que hacerlo dos veces ¿No? Era eso Vale Entonces Podemos poner Al amarillo aquí Al negro Lo ponemos En cooperación Y con el amarillo Pegamos Hostia Hostia Me he equivocado Es que las casillas Es mucho más fácil Jugar en PC Vale Vamos con el rojo mismo Venga Ahí Ahora sí Vale Pues creo que ya está ¿Eh? A ver Buen trabajo Estoy ya así Me está encantando Me veas para que el jefe Pueda teletransportarse Al plató ¿Dónde está la chica rona Del traje de monstruo? Madre mía Esto es lo que vais a hacer Acordaos del entrenamiento Poneos cuatro vosotros En cooperación Y pegaos al monstruo Luego que el quinto ataque El monstruo Todos los demás Le ayudarán Vale A esto lo llamamos Remate ¿Por qué se pueden Asaltar otra vez Todo el discurso? Con la de veces Que hemos hecho esto ¿Será que le gusta Mangonear a la gente? El monstruo explotará Cuando hagáis el remate Necesito que lo hagáis Los cinco a la vez No deberíamos luchar Con el monstruo Antes de rematarlo Esto parece un poco precipitado Al público No le va a gustar Que no te vuelva a decir Lo quiero así o asá Vale Con un remate Y el remate es poner A esta aquí En cooperación A este aquí Aunque Bueno Realmente A este aquí Y Hasta aquí Y tú Atacar Vale ¡Poder croma! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno 207 daño Vale Que fuertes Que sois Espléndido Ahora el gran final Enorme explosión Del monstruo ¡No! Bueno Enorme, enorme Tampoco, ¿no? Tampoco Esto es ridículo Ni siquiera es un combate De robots gigantes Vale Aquí viene La parte de historia ¡Oye! Los actores Se quedan ahí sentados Mientras nosotros Los especialistas Lo grabamos casi todo Además Hay que ser percebes Siempre estamos grabando En el estudio Y deberíamos salir Ver el mundo Vale, han visto Que van haciendo Como posturas Mientras hablan Venga chicos Tampoco están mal A la serie Os escucho ¿Por qué no abrimos Nuestro propio estudio? Ahí va Es una idea perfecta Me apunto ¿Qué? ¿Que dejáis Super Rangers? Yo también me apunto Hagámoslo Diviértete Mangoreando En este estudio Donde no hay quien se divierta Doctor Culebron Bye bye Doctor Culebron Ah Y a ver si dejas De ser tan desagradable Con tus empleados No Pues sí Sí que puede ser Los Power Rangers Se van Vale Se voy a venir un poco En realidad Esta es la parte De la historia Los Power Rangers Se cansan Bueno Los Power Rangers No Los especialistas Los que hacen Las escenas de acción Los dobles de acción Se cansan un poco De las órdenes Del director Que es un poco También desagradable Con ellos Y deciden marcharse Deciden marcharse Y montar su propio estudio Por lo menos Dejar los trajes En la puerta Pues no No los dejan Y no solo Los que los dejen Es que van por la calle Ves tío Te Pago Rangers Es una cosa impresionante Los especialistas Se reunieron un poco después Llevando todavía Las mallas De su viejo estudio Se pusieron a hablar De cómo Podrían poner en marcha Su propio estudio Y grabar su primer episodio Unos minutos después Se les ocurrió una idea Mi tío Tiene un almacén Por aquí cerca Podríamos usarlo Vale Me encanta Cada vez que hablen Hagan una postura Vale Suena bien para empezar Puede que sea justo Lo que necesitamos Vamos ahora mismo Ahí el Toysarac ¿No? Bueno Se van para allá Para el estudio De su tío Para Bueno Para el almacén Para crear un nuevo estudio Cuando llegaron al almacén Todos se emocionaron mucho Al ver su tamaño Y darse cuenta De todo el partido Que podrían sacar A tanto espacio Se pusieron a buscar Posiciones para las cámaras Entonces Alguien vio algo Una enorme columna En pleno centro Al almacén Cubierta por una especie De sábana sucia No sabían Que habría debajo ¿Dónde están Esos dobles de acción? Oh Ahí están Me tienen que devolver Las mallas del estudio Pero un momento ¿Qué es eso? Me voy a quedar mirando Entonces La curiosidad Llamó a la puerta Y retiraron la sábana Magnífico Es una increíble réplica De un dispositivo Utilizado en una serie De héroes estadounidenses Ahí me enchufó la máquina Y esta profirió Su mensaje de bienvenida Te azordan, tío Hola Me llamo Cerebro Este es un mensaje de prueba Escriba las palabras En mi pantalla trasera Y las entidad Joder Sintetizaré en voz Los ojos de todos Empezaron a brillar Vaya Que se queden con las mallas Que ahora ya sé Que es lo que quiero de ellos Perqueñaré algún retorcido plan Me voy No buscábamos más que un lugar Para usarlo en el estudio Y poder grabar Pero Ahora también tenemos Esta cosa llamada Cerebro Que nos servirá para la historia Es genial Si, eso es Pídele a tu tío Que nos deje usarlo también A nuestros futuros fans Les encantará Lo haré Creo que estará encantado De prestárnoslo todo Incluido el almacén Viva Quedemos aquí mañana Que todo el mundo Se traiga trecho de casa Tenemos mucho que hacer Y se van juntos Siempre se van juntos Y siempre vienen juntos Hombre, son los Power Rangers No son unos cualquiera, eh Vale, ahora ya empezaría Un poco más Lo que es la parte de gestión Así nuestros amigos Decidieron emprender Un nuevo camino en su vida Más tarde Le volvieron las mallas A su antiguo jefe Y después de unas semanas Con un contrato listo Para firmar La inauguración Por fin lo tienen todo Para ponerse a grabar A lo mejor Cerebro Ahí en medio, tío Madre mía Es que el juego es muy loco El juego es muy loco Pero es chulo, tío Es chulo y es viciante Es bastante adictivo Nueva temporada 1 Nuevo contrato de mil dólares Condiciones Grabar el final de la temporada Tras haber grabado Otros cuatro episodios El contrato se cancelará Si el número de fans Cae por debajo de cero Hombre, por debajo de cero Es difícil, ¿no? Confirmamos Elige el nombre de tu estudio Vale, pues le vamos a poner Pa, 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 pa A Powa Uy Powa Pictures está bien, ¿no? Ahí lo tenemos Vale Ese va a ser nuestro estudio Confirmamos Vale Ya podemos personalizar A nuestro equipo Tenemos un líder Tenemos un técnico Ah, mira Saben las personas Tenemos un asistente Uno de asalto Y uno de ador Vale Podemos cambiar los nombres Como veis Los colores Vamos por ahí al verde Madre mía Madre mía Madre mía La que podemos liar aquí Vale Líder Líder del escuadrón Y responsable El grupo que siempre actúa Con honradez Este rol está especializado En proteger E inspirar al resto del equipo Más 50% de salud Bueno Los que conozcáis A los Power Rangers Los que hay vivido La época de los Power Rangers Como es mi caso No tengáis esa edad A los Power Rangers originales Cuando el rojo El negro No sé O sea Me imagino Me imagino que sabréis La super arretota del rojo Del Power Ranger rojo Fue Interesante En que acabo trabajando Después de los Power Rangers Vale Dudley Tío Lee Sueldo 20 dólares Vamos a cambiar los actores Más 4 Regenerar de habilidad Más 10% de crítico Menos 20% de salud Entraron las montañas de China La sorpresa de las principales Películas de lucha De todos los tiempos Y vamos a ir cambiando De uno en otro Vamos al negro Vale, vale, vale Cada uno tiene una cosa Sus características Para personalizar a nuestro equipo Nosotros lo vamos a dejar Por lo pronto así Así que es verdad que Fijaros que podríamos poner A otro Hostias Hostias Se quita Se quita Se quita Se quita Se quita Se quita El casco Vale Me va a ir Florian Mica Así mola Madre mía Río Yoshi Teremelia Wesley Stripes Con experiencia En veris de ciencia ficción Y en conservación Quirogenica Alienígena Viene el espacio exterior Bueno Un guapo Era su único cometido Es aumentar la audiencia Antitónic Perfecto Ashley Smith Señor Castor Perfecto Pero perfectísimo Dudley Vale Vamos a dejarlo en Dudley Vamos a dejarlo Todo como Un poco como está por defecto Vale Vamos a darle a confirmar Está a punto de confirmar La configuración de tu escuadrón Ya no habrá vuelta atrás Al guardar esta partida Vale Ya veis que Podéis configurarlo un poco Como queráis Podéis personalizar el equipo Un poco como queráis Pues hay bastantes personajes más Podéis cambiar líder de sitio Cambiar los colores Cambiarle los nombres Nosotros lo vamos a dejar Todo por defecto Y vamos a empezar la temporada Una La música ahora mismo me está matando No te voy a engañar Que ahora mismo sí que me está matando Vale La pantalla se ha guardado Podemos empezar Y aquí tenemos La tienda, el estudio y los actores Ok Comprar objetos Tenemos únicamente Espérate que me muro Tenemos únicamente mil dólares Con el más tenemos info Vale Vale Tenemos un balance inicial de mil dólares Hay que tener en cuenta Que el sueldo de los actores Nos va a quitar 150 dólares No tenemos en nada En marketing ni en otros Ahora mismo Ingresos esperados Cero dólares Dinero por ciento Audiencia de 41 Valencia de 850 Una vez le rectamos Los 150 de los actores Y fans ahora mismo No tenemos Vale Vamos a grabar ya Si quisiéramos Si le damos a la X Grabamos En el Y tenemos mensajes Correo electrónico de Atrecho De Hermes Barreto Vale Hola, hola ¿Qué tal estáis? Me llamo Hermes Barreto Y soy un maestro fabricante De Atrecho para cine y televisión Algunos de mis productos Vienen con ventajas especiales Aseguraos de visitar mi tienda Vale Venga Vamos a ver la tienda Guantes Guantes de paintball Guantes de senderismo Nos sube la salud Vale, esto es equipo Traje acolchado Traje cómodo Y aparte podemos Ver armas ¿No? Espada de juguete Y pistola de juguete Vale Ataque subiría Vale, vale Y esto cuesta 150 Es que tampoco tenemos muchísimo dinero No nos vamos a engañar Vale, con esto vamos cambiando los personajes Ajá Este con espada No cambiaría Bueno, es que este no puede llevar espada Por lo que parece Este que cambiaría La salud le puede subir con esto Con esto le puede subir el ataque Y por qué con esto no No, con esto no le cambia nada Llevará ya una espada, ¿no? Vale, pues Le podemos comprar algo Le podemos comprar, yo que sé La salud A 181 Y esto a 196, ¿eh? No, vamos a cogerle Venga, vamos a comprar y equiparle esto Por ejemplo Para ir haciendo algo O le podría subir más, ¿eh? A ver A ti O sea, yo a lo mejor le compraría De esto a todos, ¿no? Que le suba el ataque Vale Y no sé Arma Es que hay algunos sin arma, ¿eh? Vale O sea, todos están sin arma, ¿o qué? No, este tiene cero Este no Este tiene 22 Este tiene esto Vale, este tiene la espada Esta no tiene nada Hay tres sin arma Vale Pero es que el arma cuesta mucho, ¿eh? Vamos a comprársela a este Por ejemplo Hostia, pero no se la he equipado Soy un poco tonto ¿Y cómo se la equipo? Vale Aparte, en el estudio Hay opciones de estudio y mejoras ¿Eh? Poga pister Croma squad Nombre Ah, mira Podemos cambiar bastante más cosas La transformación Que se llame cromatización Perfecto, ¿eh? Luces Luces, transformación Luces, cámara, cromatización Hombre, me echa, me echa Vale ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hostia, se me ha ido el nombre, ¿eh? El megazor, colega Es el megazor Hombre, no me toques los ¿Te puedes creer que no me acordaba? Es el megazor, tío Vale, venga Vamos a ir avanzando Porque si no, no avanzamos ¿Vale? Esto, vamos, ya lo iré yo haciendo Venga, vamos a guardar esto Que se quede el megazor Mejoras Vale, seguro Vale, esto es que vale A ver, cámara SD Más 10% de ganancia de audiencia Pero si les... Vale, esta seguramente la vamos a pillar Y esto Vale, esto también Venga, vamos a comprar micrófonos Hay otra página, ¿eh? Estoy más grande Eso va a ser que no Vamos a pillar los micrófonos Y vamos a pillar la cámara SD ¿Vale? Y actores Vale Habilidades Hostia Hay que llegar a segunda temporada Ok Ok Tienen una activa Equipar Vale Hay que equiparle A ella la arma ¿Vale? Ahí está Ahí está Vale, un poco vamos a ir así, ¿eh? Un poco vamos a ir... A ver, había algo más Estadísticas Ok, vamos a ir un poco así Vamos a ir un poco así Y ya luego ya... Vamos mejorando Venga, vamos a... Vamos a grabar Primer episodio Dije que episodio grabar Hombre, el primer episodio estaría bien, ¿no? Digo yo El episodio piloto de tu propia serie Hoy Power Pictures Se encargará de una nueva amenaza Que ha hecho acto de presencia En las proximidades De un laboratorio científico Máxima audiencia 2800 Subicación en almacén Del Trio de Flashy Instrucciones del director Parte 1 de 2 Vale Realiza 3 acrobacias en equipo Vale Mantén la salud de todos los actores Vale Derrota al jefe con un remate Hay que acordarse de eso Derrota todos los espíritus Antes de atacar al jefe Vale Me acordaré 3 acrobacias Vale Episodio El 1, obviamente Cargar episodio Cargar episodio Vamos a ello, ¿no? Venga Vamos a grabar el primer episodio De la serie Temporada 1 Episodio 1 Vamos a ver si me acuerdo de todo, ¿eh? Oh, nuestro primer episodio Como mola Y si nuestra primera historia Fuese de un grupo de monstruos Que intentan robar en un laboratorio Y luego voy y me los cargo A docenas Sí, genial Pero, aguarda Habría que añadir un narrador No empecéis ya con la acción Érase una vez ¿Por qué vez? Está con... Que ha nacido un grupo de héroes ¿Qué te parece, Jet? Tengo entendido que las buenas tramas Comienzan así Está bien, pero tiene una falta de ortografía, ¿no? Ah, vale Ah, es que el tipo que nos vendió El software de narrador Me dijo que tiene esa peculiaridad Entre otras Muy bien Tenemos que apañarnos El poder de estos chicos Es la última esperanza de la humanidad Y su primera labor Será defender un laboratorio De un monstruo malvado Hmm ¿Pero no llegan un poco tarde Los esbirros? ¿Dónde se han metido, Wind? No lo sé, Jet Deberían darse prisa ¿Tú qué opinas, Scar? Se estarán vistiendo Da igual Disfrutemos de nuestro nuevo trabajo Y ya está Vale, ya vienen Luego vamos a tener que editarlo un montón Flasic, acción Ruidos ruidosos Vale, aquí tenemos masillas Hay que cargárselos Antes que ir Hostia, no veáis el croma que tienen ahí Ha pegado ahí en la pared Muchos salidos del croma Bueno Eh, vosotros Preparados para la acción Veis a tres acogacias en equipo Mantén la salud de todos los actores Por encima del 50% Y luego viene lo otro, ¿no? Vale, tres acogacias en equipo Ahora mismo Vale Vale, esto es una Lo malo es que ahora me he quedado aquí Ya no lo puedo pegar Vale Eh Venga, vamos a pegarles Es que tengo que hacer tres Bueno Vamos a ir cargándonos alguno Este no me lo he cargado Pues no tenía armas Soy subnormalis Eh Vale, vamos a hacer dos Lo malo es que luego no te dejan atacar, tío Pero vale Vamos a dejarla aquí Vale Que no caiga ninguna Ninguna salud de nuestros personajes por debajo del 50% Algo me dice a mí que ahí la hemos liado Claro He hecho un poco el subnormal He hecho un poco el subnormal Esta está a punto de que caiga por debajo del 50% Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Mierda Vale Obviamente va a caer la salud por debajo del 50% Hola Ya ha caído la de una por debajo del 50% También te digo Bueno Así os enseño como hacerlo mal A ver Vale Ya ha caído la Mira Me habéis tocado los huevos Bueno, 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 bueno Había que verlo, eh Había que verlo antes de acabar el vídeo Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectaculares trajes Espectaculares, eh Vale Ahora tiene habilidades Vale, vale, vale Y se les ha rellenado la vida Ok Vale Este aquí no va a llegar Bueno, hemos cumplido uno de Vale, bien No creo que ahí podamos hacer nada Vale, esto es para curar Ok Pues nada Igual que a periodo de vas Vale, vale Hemos dejado ya el rojo un poco Forever Alone Ahora lo dice Vale Vale, ya veis que las batallas Pues eso Son batallas de un juego De un táctil Sin más, eh Un objeto cinta adhesiva Vale Otra, parece No, esta lo único que tiene es para curar Y este no sé yo si va a llegar desde ahí Sí que llega Vale, enfriamiento en progreso Y esto es multidisparo No llega No llega No llega No llega Vale Vale Y esta lo único que voy a hacer es curar Que no sé si Sí Vale Impresionante Lo que hace es que baja un foco para curarlo Vale Pues ya está Hasta aquí Oye Vale Esto es el director Hemos cumplido una de dos Y ahora se supone que va a venir el jefe Vale Hostia Lleva un cono y un semáforo Así es como se entra Semagóforo Vale Va a quedar genial Sigue así Vale Vale Se supone que ahora tengo que eliminar A los A los masillas que me va a sacar Uy Se ha ido Vale Ellos están haciendo su historia Mientras tanto Se han dirigido a los aposentos de cerebro Para recibir consejo Llegan a su destino envueltos en un glorioso efecto de teletransporte Bueno Glorioso Glorioso Tampoco Madre mía Flaszy Nunca me habría imaginado que se pudiera generar un escenario tan molón con el croma Ni yo Está mucho mejor que el mío Mejor para nosotros ¿No? Después de explicar la situación a cerebro ¿Por qué tendrán tanto interés en obtener esos datos de investigación, cerebro? ¿Creen que es la clave para desbloquear el poder de viajar en el tiempo? No es un poder que se deba dejar en manos de cualquiera Ahora volved a donde estabais Detecto una nueva amenaza Es impresionante como funciona el dispositivo cerebro Bueno, ya veis que también entre los combates pues va avanzando la historia Que tampoco es que más allá del apartado cómico Pues tampoco tiene una gran carga narrativa ni mucho menos ¿No? Madre mía Como estamos ya metidos en el episodio Este es el boss La caja Parto la caja Se llama parto la caja El boss Te voy a dejar acartonado Vale, ahora vendrán las masillas ¿No? Vale, y se supone que uno de los objetivos es cargarse a las masillas primero antes que al jefe Y el otro es hacerlo con un remate a él Vamos a ver si hacemos ahora los dos Eso es Derrota al jefe a los monstruos con un remate Y derrota a todos los epirros antes de atacar al jefe Pues venga, vamos a ir Vale, a esto hay que acercarse Ahí estamos Va, a tomar por saco Vale, otro tomar por saco Y creo que ya no vais a llegar Esto no llega Y esto que es Lazo de aire Tira de un enemigo Desde un máximo de cuatro masillas De distancia De la posición más cercana Y acente a ti Vale Ni tan mal Ja ja Vale Y ya está El resto ya sí que no Los pillo ni de Vale Vale Tornado al enemigo Acordaros, hay que Rotar primero a los masillas Que están viniendo Que vienen Y... Oye, este me ha dado Toma, pues te ha llevado una contra Cuidado que viene también el jefe Vale, a ver Gwyn, tú cárgate a este Que lo tienes ya A tope de power Tú puedes venir a por este Vale Y por ejemplo Tú Con este Vale No lo han matado Por lo tanto El azul Va a tener que acabar Tu trabajo Vale Y ahora hay que ver Si con un remate Directamente Nos lo cargamos O no Así es que Vamos a ir empezando Super puño Dice O sea, lo ha dejado tonto, ¿no? Lo ha dejado tonto, ¿no? No lo puedo utilizar ahora, tío Cago en su puñetera Madre Vale Vamos a ponerlo aquí Que ya estoy Estoy haciendo esto Y ahora no voy a poder hacer nada Pero bueno Buah Nada Quédate aquí ¿Qué vamos a hacer? Vale Lo curamos Y vamos a ver si en este Próximo turno Podemos curarlo Vale Vale Ahora Tú Así Tú Así Tú Así Así Y a por él No lo mato, ¿eh? Creo que no lo mato Me cae con su pita madre Que no lo mato con el Con el Chroma Squad Este Con el ataque Chroma Con la música, tío No lo mato Lo dejo con 42 de vida Bueno Una más ¡No! ¡Uf! Casi lo mata con el contraataque Finish it Vale Vale Ah, vale No sabía que te dejaba un turno de finish it, tío Bueno Ahora sí Vale, lo pasamos Si es que se pudiera pasar Que no se puede pasar Y por lo menos ahora sí que hemos conseguido Los dos objetivos Que nos marcaban Lo cual va a aumentar La audiencia de este primer capítulo ¿Veis? Ahí tenemos los dos Los dos objetivos conseguidos Ah, me han reciclado Perfecta frase final de un boss ¿Y qué pasa con Semagóforo? Los monstruos siempre regresan Después de fracasar la primera vez Pronto se dejará ver Wind Y cuando vuelva Aquí estaremos para pararle los pies Continuará Muy bien todo el mundo En este episodio De ahora que hablar en la comunidad Bueno Hemos Hemos incumplido un Vale Audiencia 2073 Materiales aparecido Ya veis Hemos conseguido 400 adhesivas Dos algodones Y una de plastilina Vamos a continuar Vale Convertido de audiencia Ojo, 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 ojo Que hemos conseguido 104 fans Y hemos ingresado 700 dólares Ahí veis comentarios en Twitter De este primer episodio De la primera temporada Este episodio piloto Alguien ha oído hablar De la nueva serie Chroma Squad Suena de booty Dice Noel Amag Música excelente Encantado de pagar 10 pavos por ella Dice otro por fin Comienza la temporada Y otro dice Olvidaos de los Super Rangers Hay un nuevo programa Llamado Chroma Squad Que es mucho mejor Vamos a continuar Y ahora nada Volveríamos al estudio Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí chavales Volveríamos al estudio Mejoramos con el dinero Que hemos ganado otra vez Un poquito a nuestros personajes También un poquito al estudio Vamos subiendo alguna habilidad Que otra Equipándolos mejor Y vamos a por el segundo capítulo Que será otra misión Ahí es donde Ya habéis visto Que es donde se desarrolla El Tactics RPG Otra misión Donde nos pondrán Otros condicionantes Que nos irán haciendo Aumentar fans Que a su vez Nos irán dando Más dinero Para poder seguir progresando Así es que nada chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este Chroma Squad Tened en cuenta Que ya lo tenéis disponible Para Nintendo Switch A un precio de 14,99 euros Nada chavales Venga hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!